Estamos acostumbrados a repasar diferentes proyectos o emprendimientos que tienen que ver con el turismo. En este caso vamos a juntar dos sectores. El de la producción como Roca Cactus, es un vivero de cactus y suculentas, ubicado en general alvear, que mezcla también el hospedaje, el esparcimiento, parrillas, pileta, todo en un gran jardín de cactus como oferta turística para este verano. Bienvenido primero al vivero, al cultivo de Roca Cactus, en general alvear. Y estamos en nuestro hermoso lugar, en nuestro hermoso proyecto que está lleno de cactus, le invitamos a todos. Bueno, nosotros tenemos nuestro local comercial en Oberá, sobre la calle Sargento Cabral. Hace 16 años que abrimos el lugar para la venta al público. Acá hace varios años empezamos con el cultivo, hacemos todo a partir de semillas, de esquejes, todos los cactus a partir de nuestra propia colección, que tenemos una hermosa colección. Se ha convertido en parte un circuito turístico. Sí, bueno, esa es la idea. Recibimos gente de todos lados. ¿Qué planean? Quizás para este verano ya. Bueno, nosotros para este verano ya estamos planeando y ya estamos recibiendo gente. Tenemos senderos, tiene un kilómetro el sendero, todo costeando el arroyo, hermoso. Hay dos, tres lagunas muy lindas. Está como para pasar el rato, parrilla, quincho, pileta. Bueno, y también tenemos como para hospedaje. Están invirtiendo en este momento, ¿no? Contanos por qué invertir en hospedaje. Bueno, nosotros estamos en el grupo de Colonia Chapá, que eso fue como para nosotros un empujón. Y vimos que todo el tema de turismo anda muy bien y siempre fue nuestro sueño avanzar sobre eso. Y estamos haciendo una nueva cabaña. O sea que este verano 2024 ya la gente va a poder llegar al lugar con fines turísticos. Sí, exactamente. Y disfrutar el día. ¡Gracias!